Hola amigos de Oblofacil, en este video tutorial vamos a explicar de que forma se pueden certificar los usuarios de Oblofacil totalmente gratis. Una de las primeras maneras que podemos comprobar como certificarnos es accediendo en el enlace que pone certificados, aquí en el bloque naranja de la derecha. Y después pinchar en certificaciones gratis. Aquí aparece el listado con todas las certificaciones disponibles que tenemos hasta el momento. En el momento de este video tutorial tenemos 70 certificaciones y cada mes vamos añadiendo certificaciones nuevas. Otra forma para ver las certificaciones que tenemos en Oblofacil es en todos los cursos. Visualizando todos los cursos, todos los que pongan quiero certificarme, disponer de certificación. Aquí está categorizado por categoría y subcategoría. De igual forma si estamos navegando por los cursos, pues si por ejemplo entramos en francés A1, pues aquí podemos ver que pone quiero certificarme. En todas las pantallas pondrá quiero certificarme y este curso dispondrá de certificado. Y también podemos ver los últimos certificados que se han agregado al sistema en el bloque de aquí de la derecha que pone Certificate Gratis. Aquí se pueden ver los últimos certificados que se han ido añadiendo. Pues bien, para certificarse hacemos lo siguiente. Desde el enlace de la esquina superior derecha que pone Mielo Fácil, pinchamos en Mielo Fácil y ponemos nuestro usuario, o sea entramos con nuestro usuario, ya sea con Facebook o con nuestra cuenta de Mielo Fácil. Entonces, voy a poner el usuario que tenemos demo y marcamos la opción de aceptar la política de privacidad y entramos en A1 Fácil. Vale, si el usuario no tiene ninguna certificación, esto es lo que verán en la pantalla cuando inicia, entonces entramos en Certificaciones. Se puede entrar desde este enlace o desde este enlace. Vamos a entrar por ejemplo por aquí. Ahora mismo, como no tenemos ninguna certificación, seleccionamos Crear Certificación. Y aquí seleccionamos el curso que queremos certificarnos, por ejemplo, en Ingles A1. Tan pronto pulsemos Quiero Certificarme, vamos a empezar el examen. Aquí comienza el examen, este examen tiene 10 minutos para certificarse y debemos de ir respondiendo a las preguntas que pensemos que son correctas. Cuando las hayamos respondido, marcamos en Validar. Para este video tutorial hemos seleccionado unas respuestas y vamos a validarlas. Nos dice si queremos confirmar el envío del cuestionario, decimos que sí. En este caso no hemos acertado el mínimo de respuestas correctas, así que es no apto. Y nos requiere que volvamos de nuevo a las certificaciones. El usuario dispone de hasta 3 intentos hasta que el sistema le bloquee ese certificado durante 3 meses y a partir de 3 meses se puede volver a certificar. Entonces, como contamos con 2 intentos más, vamos a darle a Reintentar. Aquí nos va a avisar que las preguntas pueden cambiar y que el último certificado es el que prevalece sobre el anterior. Entonces, volvemos al segundo intento. Para este caso hemos vuelto a completar las nuevas preguntas y le vamos a dar a Validar. Nos lo confirma y nos saca que hemos acertado el 80% y es por tanto apto para obtener certificado. Le damos a Volver a Mis Certificaciones y aquí vemos que está en verde y que ya nos da la posibilidad de generar el certificado. Como falta otro intento más del máximo de 3, podemos reintentar otra vez. Pero hay que recordar que siempre el último reintento es el que prevalece sobre todo. Así que hay que estar muy seguros. Si no estamos seguros, le damos a Generar Certificado directamente. Por tanto, vamos a darle a Generar Certificado. Aquí nos avisa que podemos hacer otra vez el certificado. Y si queremos continuar, le damos a Aceptar. Pero nos está diciendo que tenemos que completar nuestros datos personales, como nombre, apellidos y el NIF o DUI, que es el número que nos identifica en nuestro país. Entonces, le decimos que aceptamos y que vamos a rellenar los datos. Y se abre la ventana para rellenar los datos de nuestro perfil, que sirve para completar la información que nos va a identificar de forma única en las certificaciones que se generen en AulaFácil. Entonces, rellenamos los datos. Decimos que es nuestro país, España. Y le damos a Grabar. Perfil Graba Satisfactoriamente. Aceptar. Y pulsamos en Generar Certificado. Aquí podemos ver cómo descarga el certificado. Y le damos a Abrir. Aquí se puede ver el certificado que nos ha generado AulaFácil. Con nuestro nombre, el número de identificación de nuestro país, el curso, la firma de AulaFácil y todo el temario. También podemos compartir la calificación que hemos obtenido en nuestro certificado. Pues a través de las redes sociales. Aquí están Facebook, Twitter, Google Plus, MNAME y aquí se dispone de más redes sociales. Y después de certificarnos en Inglés A1, podemos ver aquí en Mi AulaFácil cómo nos hemos certificado en este curso. Aquí en Mi AulaFácil, Mis Certificaciones, se puede ver el curso de Inglés A1 que nos hemos certificado en esta fecha y el porcentaje. Y esta es la forma que tenemos para certificarse en AulaFácil.